a quien tiene que respetar al aficionado que va a ir a Puebla para que ponga a los mejores jugadores de la selección mexicana y que por lo menos tenga eso el aficionado mexicano allá en Puebla y que pueda ver a las mejores estrellas o los guardas para poder enfrentarlos ante Estados Unidos que es el rival más complicado de esta fecha FIFA a quien respeta pues para mí tiene que respetar a Estados Unidos o sea tiene que guardar a los mejores tiene que reservarlos para enfrentar el clásico de la CONCACAF sería humillante pues es un partido de homenaje para guardado para mí no va a jugar un minuto ni dos va a jugar 45 minutos Andrés Guardado porque aparte es un futbolista en activo jugó en ambos equipos entonces igual si ya este partido es un cachondeo pues que juegue medio tiempo y medio tiempo como aquel Manchester United Guadalajara cuando estrenaron el nuevo estadio de Chivas medio tiempo y medio tiempo pues si ya todo es una pachanga pues que se cambie de uniforme Andrés Guardado entonces la gente va a comprar un boleto por ver a Guillermo Ochoa por ver a Raúl Jiménez por ver al Chino Huerta que para mí son los tribuneros los que conectan con la afición pero ninguno va a estar para mí ninguno va a estar porque el partido importante donde se le puede poner un cuestionamiento al Vasco Aguirre es ese 2 a 0 2 a 0 que se puede repetir en Jalisco para mí el partido importante si sería el de los Estados Unidos pero tampoco hay que dejarle de ver con optimismo este compromiso en el sentido de que es el tercer juego apenas de Javier con esta selección todavía hay gente seguro a la que quiere ver y varios de ellos entonces es una manera bastante oportuna es para lo que le puede servir este partido ya por supuesto conservando una base de una estructura táctica de lo que pretende con el grupo pero sí estar todavía observando jugadores y para el siguiente bueno pues ya poner ahí sí pienso a una base más cercana a lo que pretenderá seguir con este proceso pero por el momento no me parece tampoco que sea una falta de respeto a la afición porque tampoco puedes estar poniendo jugadores porque la afición son los que quieren ver claro que puedes o sea hoy el Vasco Aguirre no debes está para cuidar el negocio también y parte del negocio es el activo es el aficionado el objetivo para poder enfrentar al Valencia hoy para Javier Aguirre es saber qué once te va a servir contra Estados Unidos contra el Valencia tienes que usar el once que vas a presentar ante Estados Unidos para llegar armado para que lleguen ya con cierta cierto conocimiento su once titular para que llegue más embaladito y para eso te tiene que servir el partido en contra de Valencia para mí es tiempo todavía de observar jugadores estos mismos que cuando yo estoy hablando de observación ojo no estoy queriendo decir que es el equipo más flojo porque son gente que se quiera ganar un puesto en selección para ir a una copa del mundo entonces tampoco van a aflojar y tampoco van a hacer ningún flan y van a salir de pachanga en la cancha del cuantero pero si no quieres echar a perder más este partido úsalo para que te sirva contra Estados Unidos utiliza a tu mejor once que puedes usar hoy que es el que tienes que utilizar contra Estados Unidos si no para qué carajos te va a servir contra Valencia bueno son formas de vista para mí el arranque es Estados Unidos de cuando tengas que parar un equipo ya más próximo a lo que realmente pretendes en esa cascarita en el estadio Cuauhtémoc tú metes a Raúl Jiménez por respeto a la afición porque es el jugador en este momento más importante en cuanto a ofensiva que ha retomado su olfato goleador con el fula se acabó lesión muscular para Raúl Jiménez te vas a arrepentir porque lo pierdes contra Estados Unidos y lo vas a sumar a la lista de Santi Jiménez lesionado por haberlo arriesgado en una cáscara en una cáscara que sirve que sirve de homenaje para despedir a Andrés Guardado entonces van a decir que los jugadores no se entienden porque como no han jugado juntos porque no han entrenado tanto porque no se conocen cómo son los movimientos pues entonces contra Estados Unidos tampoco va a ser la solución no está Henry Martín no está Bebote si pierdes a Raúl Jiménez no llamaste a Quiñones contra quién juegas el clásico pero Raúl salvo que tácticamente obviamente hay modificaciones seguro con el parado que maneje y los movimientos que maneje Javier en el caso de Raúl ya se conoce con muchos de los futbolistas que están convocados pero no es el mismo ritmo para mí lo nuevo es verterame al que quiero ver al que quiero ver es a verterame a ver si me dice que sí está para jugar en la selección mexicana Bob no te equivoques Bob no te equivoques si verterame le mete cuatro goles a la sub-19 de Valencia ¿cómo vas a decir que ya te cayó la boca y que ya te demostró que puede ser seleccionado? hay que ver en qué condiciones si se los hace a Argentina si se los hace a Inglaterra si se los hace a Estados Unidos entonces sí señor verterame qué bueno que usted se naturalizó qué bueno que usted es un aprovechado y se subió al barco del mundial de la selección pero si le mete tres o cuatro a la sub-19 de Valencia por favor Bob ¿cómo vamos a decir que este señor está listo para ser titular en un mundial? depende de las condiciones como se mueve la cancha es una cascarita es un interescuadra eso es lo que tú no quieres ver le estás dando un valor que no tiene ese partido Bob un interescuadra que probablemente con futbolistas también con menor experiencia pero que también se quieren ganar un lugar en su equipo y ser considerados para primer equipo en la liga qué bueno que ya no trabajas en un periódico porque tu encabezado es histórico verterame le hace cinco a la sub-19 del Valencia por favor Bob es una cascara le pondría engaño o realidad yo te conozco colosal histórico titánico verterame destroza a la sub-19 del Valencia nunca fui desgraciado no, no, desgraciada la gente que va a terminar estás ilusionadísimo con ese partido Bob eso va a ser la desgracia de esta afición que va a ir a observar un encuentro que realmente no le ha dado un valor si le quiere dar un valor si quiere rescatarlo la federación mínimo nueve tendrán que repetir de la alineación de Valencia contra Estados Unidos hay que cuidarlos hay que cuidarlos porque si no es por el plan B selección B selección C hay que cuidar que no hay entonces vas a decir para qué convocó a tantos y no los puso a jugar pues le dio cinco minutos no pues eso ya lo dijimos ah viene la otra parte de la crítica eso ya lo dijimos para qué convocas a tanto jugador en las últimas convocatorias porque los quiere ver quiere ver cómo hacen grupo la selección no solamente es fundamental claro lo que hacen en la cancha pero también cómo hacen grupo equipos con más convocados vamos a ver vamos a ver